Venía, digamos, yo venía de la capilla, porque yo tengo un centro de vida en San Pablo, que el chiquito mío está ahí, y venimos acá adentro, entramos adentro, y a las ocho y media más tardar se escucharon los tiros y una bala perdida le dio a mi sogro. ¿Mi sogro en ese momento estaba cenando en su casa? Sí, estaba cenando en su casa, estaba con mi ex marido, porque como estamos separados, estaban comiendo, y la bala entró por la ventana y le dio justo a mi sogro. ¿Él estaba sentado en la mesa? Sí, estaba sentado en la mesa, pero cuando después terminó los tiros, nosotros entramos, salimos corriendo a ver qué pasó, y ya estaba él tirado, digamos, en el piso. Sandra, por lo que presumen ustedes, los disparos iban a la casa de al lado. Creo que sí, para mí que sí. Los vecinos dicen que al lado había un búnker. Sí, lo que pasa es que muchos datos no puedo dar por el miedo que me vengan a hacer algo, nosotros también acá. ¿Escucharon si pasaron en una moto, si gritaron algo? Escuchamos una moto, pero después se escucharon los tiros. ¿Qué cantidad de disparos se escucharon? Bastantes tiros, bastante tiros tiraron. ¿Cuándo salieron a la puerta, con qué se encontraron? Con el quilombo de gente que venía, los vecinos, todo, que a mi suegro lo querían un montón. ¿Lo trasladaron los vecinos, llamaron a la ambulancia? Sí, un vecino lo llevó. En el auto se fue el padre de los chicos y uno de mis hijos, que tiene 20 años, que lo acompañó el papá y al abuelo hasta el Roque San Peña. Y ahí perdió la vida. ¿El disparo dónde le alcanzó? En los pulmones, me dijo, mi ex marido me dijo que le tocó el pulmón. Él trabajaba en el suite, trabajaba con mi papá justo, eran compañeros con mi papá. Sí, trabajaban en el suite. Y él después se jubiló y toda su vida, digamos, él no vivía en esa casa de donde está el bunque. Él vivía un poquito más allá donde está naciendo la calle, porque como abrieron todo, esa casa se la dejó.